Hoy vamos a hacer este delicioso mole verde Doña María saludable, déjenle les explico por qué yo pienso que este mole es saludable, para las que quieren, como que quieren hacer mole como que no, miren, primero hice una mezcla que es chile, al chile hay que ponerle el picante como ustedes quieran su molito de picante, de ahí yo para un frasco le pongo dos, dos tomates verdes, ustedes le pueden poner al gusto, de ahí le puse más o menos así, un manojito así de nuestro cilantro, le puse como unas 20, 25 hojitas de nuestras espinacas, no les vas a ver espinacas, le puse como dos, ven las cebollitas, si lo tienen todos, si no lo que tengan, de ahí solamente corté de aquí para acá así, lo verde, solamente cortamos la verde, la cebollita no, y de ahí le puse un pedazo de brócoli, no tanto, más o menos con una partecita así de nuestro brócoli verde, todo tiene que ser verde, y nuestras hojas de lechuga, ustedes le pueden quitar a la bola o esta, yo de esta le puse tres hojas para un frasquito, y lo mezclé con un dientito de ajo, y me salió esta mezclita, miren así, así esta mezclita, y pues nada, mientras mi mole, yo ya lo tengo aquí, lo abrí, y si miran la grasita, la grasita que trae arriba, yo la pongo aquí, obviamente puse la mitad porque aquí va a ser la mitad, y de ahí mezclé lo demás en la licuadora, si lo pueden mezclar así, que quede espesito, si lo pueden mezclar con caldito es mejor, yo lo molí para más rápido, lo vierten en su aceite caliente, el mismo que trae el mole, y pues nada, de ahí solamente ahí lo revolvemos, lo revolvemos, y le vamos a poner nuestra mezclita, nuestra mezclita primero hay que moler nuestro jitomate, el chile que es más duro, y que se muela bien bien, y de ahí lo único que vamos a hacer es vertirlo, obviamente yo aquí tengo para lo doble, para lo doble del mole, porque aquí es la mitad, y solamente revolvemos, revolvemos, y como nuestro, le pusimos más cosas, hay que ponerle una cucharadita, para este la mitad, y lo probamos, porque aquí es medio bote, la mitad de nuestro sazonador, le ponemos una cucharadita, y lo revolvemos, y lo probamos, y le falta le ponemos más, pero casi ya no, y lo único que hacemos, pues aquí, ahorita se nos va a poner espeso, lo único que vamos a hacer, es agregar caldo, más caldo, más caldo, de nuestro pollito, le vamos agregando, para que se haga de aguadito, como ustedes lo quieran, lo seguimos mezclando, que se revuelva bien, lo hervimos, que hierva, y nos va a dar este resultado, este mole tiene un sabor diferente, no sabe, sabe diferente, pero sabe rico a mole, para la gente que quiere ya y llevar todos los vegetalitos y todo, miren, este mole yo le digo que debería ser saludable, por el espinaca y todo así, además agarra un color verde, miren, ahí está mi pollito cocido, y a bañarlo de nuestro delicioso mole verde saludable, este mole es riquísimo, y ya sabes, ponle tu gusto y tu estilo, y anímate a cocinar, trátalo a lo mejor, y si, y es uno de tus favoritos, lleva espinacas, y ya sabes que es muy saludable, hasta la próxima, cuídense.